¡Un instante! Señoras y señores, paren todo porque les tengo la información que está ardiendo en redes sociales y en todos los medios informativos. Kanye West, pues resulta que trae broncas con las disqueras, con Universal y con Sony. Y pues él en modo de protesta subió una fotografía que aceleró los likes de millones y millones y millones. Vean nada más, orinando un premio Grammy. ¡Qué grosera! Vean nada más, orinando un premio Grammy. También está bastante molesto porque dice que lo tienen detenido, que él sus canciones no las puede sacar porque obviamente los contratos dicen unas cosas y otras, pero ya ponerte a orinar y ponerlo en redes sociales no está bien. No, 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 la verdad es que es una falta de respeto, una grosería muy grande. ¿Los premios qué culpa tienen de lo que le pase a él? A ver, yo voy a decirte una cosa, ¿por qué falta de respeto? O sea, a él le están faltando al respeto las disqueras, él tiene todo el derecho de pronunciarse en contra de eso. No, pero esta forma. Si a mí me faltan al respeto, yo hago lo mismo. A mí se me hace que se tomó una coronita, ¿no? Porque sale muy espumosa. Que bien conoces el orin. Fíjate, y aparte yo ahí veo dos premios. ¿Estamos de acuerdo? Ahí veo dos premios. Veo un Grammy y una medalla. Este problema tiene mucho que apoyárselo, ¿eh? Esperemos, esperemos que Kanye West, dicen que ayer no va a hacer música, que ya sigue dedicada a la carrera política porque él quiere ser presidente de Estados Unidos. Y Maduro, ¿quién va a votar por él? Pues muy bien, también el que anda llorando por los callejones y las redes sociales.